El SAMU trasladó a los lesionados al hospital regional, ninguno grave, y carabineros debió regular el flujo vehicular que de todas maneras se vio alterado. Solo se normalizó una hora después del accidente. Sabíamos que necesitaba sentirnos aún más cerca. Para estar tranquilo y seguro de que pase lo que pase, nosotros estamos aquí para ti y tu familia. Hoy llevamos hasta ti una parte de la más completa red de salud de Chile. La red de MB Clinical, con equipamiento y equipo humano para apoyarte cada día. Y hacerte sentir que no estás solo. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz, creciendo por tu salud. Prepárate, porque se viene el quinto campeonato nacional de Tacataca Limón Soda. Inscríbete con tu pareja y podrán ganar dos espectaculares autos, cero kilómetro y muchos premios más. Te esperamos en la ciudad de Concepción el 19 de mayo en la Universidad San Sebastián. Más información en limonzoda.cl. Con Limón Soda, haz todo, haz nada. Poder viajar, poder ver, y sin antojo. No, siempre he soñado con ver las cataratas de Iguazú, porque las mías ya no las tengo. Si vas a decir adiós a tus cataratas, elige bien. Por experiencia. Noovisión. Ophthalmología de confianza. No te quedes fuera. Aprovecha los últimos días solo hasta el 31 de mayo. Pórtate WOM y te damos un 50% de descuento en tu próxima línea. Y además te regalamos 100 gigas en red 4G y redes sociales para todos. WOM, nadie te da más. Si buscas una alternativa de vivienda y no logras dar con la adecuada, si necesitas ayuda para decidir por la mejor opción, o simplemente requieres del consejo de un experto, entonces tenemos la solución. Agenda Inmobiliaria. Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. Edificio Lincollán 974, de Inmobiliaria y Constructora El Parque. Una empresa regional que desde su fundación ha construido un sinnúmero de proyectos habitacionales, los que se distinguen por su atención única y personalizada en todos los procesos, construcción, venta y postventa. Le esperamos en Edificio Lincollán 974, de Inmobiliaria y Constructora El Parque Limitada. Todo más cerca. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Proceso de admisión. Colegios Concepción 2017. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Bien, 20 horas y 44 minutos. Ya estamos de vuelta con más información.